El 6 de la edad, Guillermo Pérez. ¡Maldón! Guillermo ganó muchísimos torneos de Junior, pero el dato más sobresaliente es que ganó dos veces Roland Garros. Es muy raro que alguien repita títulos en Junior, pero bueno, era parte de la lógica de potenciar la leyenda. Es una historia que comienza en los años 80, en el club independiente de Tandil, provincia de Buenos Aires. Guillermo a los 13 de edad ya era número uno de Argentina, ganaba todos los campeonatos. Esa fortaleza mental, esa lucha dentro de la cancha, era algo maravilloso de ver. No les daba margen de error, lo tenías que romper. Y romperlo era el gran desafío. Era el ídolo del club, el que llevaba la bandera de la escuela, a Beren Roldán. Todos estaban en los primeros puestos del ranking nacional, entonces la escuela se hizo famosa. A través del miedo y del trabajo, si no lo hacías, dejaba. ¿Estás un poco feliz? Sí, sí, estoy bien. Se lo veía a un pibe que estaba con una tristeza interna muy fuerte. Yo con Raúl entrenaba, él era un tipo violento. Le gustaba putear, le gustaba agredir. Como entrenador, fui bueno. Después de lo demás, me sentí. Los golpes eran permanentes, ya sea con mi madre, con mi hermana. Yo era un chico que todos pensaban que era antipático, hablaba bajito, mirando siempre para abajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo hasta de hablar. Fachero, un montón de minas, Rocky, decían todas esas cosas y yo bebía totalmente otra. Era duro, pero no salió mal. Fierro, un montón de minas. Y ella era un astubro. Fierro, un montón de minas.